Esta es una entrega de la Alianza Digital de Medios. Se ve o no en Cali, hecho en cali.com, SG La Radio, El Bayuno TV y El Bayuno.com. En abordaje periodístico e informativo de la carrera electoral regional. Alianza Digital de Medios. Quiero ser la alcaldesa de Cali porque conozco la ciudad, porque la he venido trabajando, he venido trabajando para la gente desde hace 25 años, primero como bacterióloga sirviendo desde el sector público y en todo un recorrido con experiencia en investigación, en trabajo con organizaciones como la Organización Panamericana de la Salud, luego desde otras empresas sociales del Estado mejorando los servicios, mejorando la prestación y bueno, recorriendo Cali, llevando unas soluciones de acuerdo con las necesidades y las solicitudes y siempre escuchando a la comunidad. Creo que eso es uno de los valiosos de la administración pública y luego sentándome con diferentes sectores donde aportan para construir Cali. Fui la secretaria de la pandemia, de lo cual creo que el trabajo lo puede calificar la ciudadanía, se hizo con respeto, con confianza, con mucha disciplina y siendo muy valiente al enfrentar las crisis más grandes que hemos tenido aquí en Cali, sirviéndole siempre y pensando en nuestra gente. Estoy hablando de los problemas que tiene Cali, de las respuestas que no ha dado la administración y no se puede tapar el sol con un dedo, eso es inevitable. Como candidata yo represento a la ciudadanía, 213.647 firmas que han avalado mi candidatura y tengo que ser responsable con esa gente y con todos los que están pidiendo a gritos seguridad, tapar los huecos, cultura ciudadana, oportunidades de empleo, de educación. Hay que ser coherentes con lo que requiere la gente. Fui servidora pública, he sido servidora pública y desde allí he afrontado diferentes situaciones, dentro de ellas la pandemia, de lo cual me siento orgullosa de haberle servido a Cali con altura y responsabilidad. De hoy, como política, como actor político, represento a la gente y a sus necesidades. Seguridad es el tema que nos adolece, desde el sur, desde el oriente, desde el occidente, norte de Cali, en el centro, en todo lado, lo que la gente quiere es seguridad. Mi plan maestro, primero, es innegable que para evitar y disminuir la violencia y como experta en salud pública, las causas de la violencia son entre ellas la pobreza multidimensional, situaciones sociales que requieren, un trabajo serio y de verdad una justicia social que nos eleve indicadores o nos eleve coberturas educativas, calidad educativa, acceso a escuelas de formación deportiva de mejor nivel para nuestros niños y jóvenes, oportunidades de empleo para las madres, cabeza de hogar y cuidadores y cuidadoras, programas como cultura, expresión artística y cultural para las escuelas de salsa, desde los barrios, desde los territorios, recuperar de verdad el tema social y eso combinado y de la mano con la instalación y devolverle la dignidad a nuestra fuerza pública. No puede ser que sigamos en Cali haciendo lo que queramos sin demostrar que aquí hay autoridad y que aquí hay un orden. Hay que fortalecer nuestra policía, devolverle la dignidad, articulados con la fiscalía, con inteligencia, aumentando los recursos de seguridad y justicia, dando los instrumentos necesarios para trabajar y eso sí, que nos cumplan. Que cuando la policía se llame, no diga a la gente, no, es que no llegó, es que no llega, o es que cuando llega me van a sapear a quien me dijo tal cosa. No, debemos de ser coherentes en este trabajo, acompañándonos de tecnología. La principal estrategia de tecnología, fortalecer y actualizar las 2.038 cámaras que existen, llegar a 3.000 y poderlas articular con las cámaras de vigilancia privada que sean leídas y analizadas desde una central de monitoreo. Esto es un plan maestro de seguridad. El mío tiene unos problemas financieros que son gravísimos. Tiene una demanda que ahora en el mes de noviembre, si no se llegan a unas conciliaciones, el mío tendría que liquidarse. Si eso se da, pues estamos hablando de que vamos a trabajar con una empresa nueva, con una contratación diferente. Si eso no se da, el mío continúa con una plataforma diferente y el primer punto de los 10 que tenemos como una propuesta para mejorar y para reformular el mío, reconstruir, renegociar los contratos. No es posible que en el 2018, en la administración de Armitage, hayan negociado pagarle el transporte a los operadores por kilómetro recorrido. ¿Cómo hacía? ¿Si ande solo o no? ¿Sin pasajero o con pasajero le van a pagar? Mejorar la calidad en infraestructura, no puede ser esas estaciones dañadas, más deterioradas. ¿Tiene plata el mío para hacer una inversión, para pagar a los acreedores 70 mil millones o 80 mil que van a llegar desde el gobierno nacional? Y con los recursos propios que tiene el sistema, definitivamente hay que apostarle a recuperar las estaciones y embellecerlas. Darle una nueva imagen a este sistema de transporte lo requiere. Un tema de cultura que quedó entre el préstito o la sobretasa a la gasolina que se hizo hasta el 2045, hacer la cuenta de la vacuna. ¿Cómo hacía los acercidos Si lo hiciera hasta el 2045 Gracias por ver un 이유